¿Con Bielsa habló con María Eugenia? No, 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 hemos hablado con María Eugenia. Es como el mito del eterno retorno. Sí, lo que ocurre es que, a ver, María Eugenia no está afiliada al partido, por lo tanto, en este esquema, en este armado, debo confesar que la gente que trabaja con ella y que está afiliada y que está haciendo cosas, está dentro del partido. Nosotros tenemos tres o cuatro dirigentes. Daniel, Daniel, Pablo Diver, Santa Fe, bueno, no recuerdo algunas chicas de la juventud que están en la departamental, con Pablo Diver hemos hablado, es decir, ellos están participando en esta estrategia, ¿no? Está a lo mejor María Eugenia en este escenario como ella personalmente, pero los referentes o la gente que está en su espacio está participando también. Es decir, acá, a ver, nosotros, ¿qué decimos? Hemos logrado, lo dije acá hace un tiempo, en lo formal, una lista de unidad que hoy intentamos, en la construcción política, que esto medianamente se mantenga. No hemos tenido demasiadas diferencias. Ya te decía, en temas muy profundos, como la reforma constitucional, hubo coincidencias en todo el peronismo de lo que había que hacer. Con respecto al diagnóstico en seguridad, en el tema del desempleo, la pobreza, tenemos claramente una definición política donde coincidimos. Esto creo que es una ventaja desde el punto de vista del futuro, ¿no? Porque creo que son temas importantes donde no han aparecido grandes diferencias. Obviamente, lo fundamental es la inteligencia que debemos tener en la construcción política como cuestión electoral, ¿no? Que es un poco lo más difícil en este escenario. Le pregunto, ¿cómo evalúa la marcha del gobierno santafesino? ¿Ve diferencias con el gobierno de Bonfatti? ¿Cree que sigue habiendo muchos problemas en seguridad? ¿Cómo lo observa? A ver, obviamente que el problema de seguridad y seguridad está planteado, no lo tengo que decir yo. Me parece que la sensación que tengo es que la seguridad no se resuelve. Las cuestiones de infraestructura en seguridad tienen un límite. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien que haya más agentes, más móviles, pero me parece que hoy la Argentina tiene un proceso de falta de inclusión en algunos sectores que es preocupante y que hace a esto. Entonces, me da la sensación que el gobierno no ha profundizado esto. Si yo le pregunto a un ciudadano común quién es el ministro de Seguridad, seguramente que me van a decir quién es. Si yo pregunto quién es el ministro de Desarrollo Social, y no tengo nada en particular contra él porque es un amigo, es más probable que no se sepa. ¿Por qué? Porque creo que hay una parte de la resolución del problema que no está siendo, valga la redundancia, resuelta en profundidad, porque en definitiva me parece que la inclusión hoy, hoy, ¿qué veo? Yo lo veo en lo cotidiano, es decir, el sistema o la sociedad que tenemos de pronto no le da posibilidades al que tenemos que incluir, al contrario, está todo hecho para excluirlo, desde la universidad, desde el pibe que tiene que ir a bailar, hay boliches para que vayan a bailar afuera y no vengan al centro, esto por lo menos en Santa Fe ocurre. Me da la sensación de que por la portación de cara tienen problemas en resolver la cuestión laboral. En el consumo tienen diferencias. Yo voy con mi hijo a comprar una zapatilla, un shopping, y con la tarjeta a mí me hacen el 20% de descuento y me dan 12 cuotas. Y el pibe que hace una changa, si la zapatilla vale mil pesos, tiene que pagar mil pesos, no tiene el descuento y demás. Entonces, me parece que en eso es lo que tenemos que laburar y por ahí me parece que es una asignatura pendiente en esto que tiene como objetivo el gobierno provincial. Me parece que no alcanza todas estas cuestiones de gente en la calle, de patrulleros, de móviles. Me parece que falta profundizar este tema que es el tema de la inclusión. Y digo, en materia de reforma constitucional, ustedes fueron a la presentación que hizo el gobernador, usted lo ve viable cuando hoy, la verdad, no habla nadie, no le importa a nadie, ¿no? A nadie, no. Y usted ve viable... No, a ver, nosotros lo que planteamos desde el partido, primero lo dijimos, nosotros históricamente hemos sido reformistas, hemos participado en reforma desde el 49 en adelante, el justicialismo está convencido de que las cuestiones institucionales hay que ayornarlas en función de los cambios de la realidad. Ahora bien, hay una primera palabra que requiere una reforma constitucional, es la palabra consenso. Nosotros fuimos, participamos, pusimos buena voluntad en la necesidad de empezar a discutir para adentro y para afuera la cuestión de la reforma, pero cuando nosotros salimos de la reunión de la convocatoria del gobernador y el jefe del radicalismo, el presidente del partido radical nacional, Corral, dice, no a la reforma, ¿dónde está el consenso? Bueno, no cuenten con nosotros, es decir, nosotros... Primero arreglen la tasa. Claro, haremos. Entonces, ahí empezó la primera situación que nos puso bastante incómodos. Bueno, después pasó lo que pasó, las marchas y demás. Creo que hoy, más allá de que pronto en un proceso de más largo plazo, el judicialismo no tiene ningún problema en discutir este tema, pero creo que hay cuestiones a resolver que están mucho más fuerte instalada en la comunidad que la cuestión de la reforma.